Bueno pues Frankie López aquí vamos a empezar, ayer dije que fue el último día y no ahora va a ser el último día pero quiero mandar un saludo a un amigo que está allá en Estados Unidos, su nombre es Nene que es de acá de Arandas, un saludazo ¿Qué hubo gente? Vengas a las pinches fiestas de Arandas Jalisco 2014 que estaban chingonas con el compa Frankie para toda la raza un saludo a toda la raza de Detroit, quiero A ver, ahora echen un saludo, un saludo A ver, ¿cómo se la están pasando aquí en Arandas en las fiestas? ¿Recomiendan que venga la gente o qué he hecho? No, y vengan a las fiestas, están increíbles ¿Toda la noche? A ver, mande un saludo a alguien, un saludo, un saludo Un saludo a mi mamá Cuatro mil pas Ahora después con todo gusto vamos complaciendo compadre Por el de la ciudad solicitamos este tema Vengo los amigos, por el que me están disfrutando Por el buen tequila, compadre, claro que sí, saludcita Salucita de la buena, por el pa' Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirado y perdido, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando subes Muchos no voy a la verde Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja Hasta con mi propia sangre Que el dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que ha nacido cero Te sentías ahogada Querías libertades Te echabas en cara Las desigualdades Desde que me acuerdo Siempre han sido iguales De ingenio y carácter Cultura y morales Son los siglos Lo que pasa en la una mujer No canta cabrones No sé en realidad el motivo El cual ella te abandona Tu material puede reemplazarse Y muy pronto perder su valor Y así me di cuenta Mi amigo Que muy revaluada El amor El amor revuelta al agua Gabriel La gente saldea Otra pesadilla Otra pesadilla Ya se les viene acercando Si de a uno por dos nada Nos hicieron Con los dos Vayan rezando Somos malandrinas Con solo una meta Llegar con todo a Chicago Solamente muertos Podrán detenernos En la caspita del diálogo Ahí se lo enviamos